Gracias por ver el video. En Radio Informativo Guamantla. Así como también ahorita hacer esta parte de la concientización de que es lo que está sucediendo actualmente en México. Así como también en los Estados Unidos. Referente a lo mejor en este caso a los problemas sociales. Así como también en este caso que fue el cambio de presidente. O bueno las votaciones que sucedieron en Estados Unidos. No se diga también pues aquí en México lo que sucedió este fin de semana. Que es lo que llamaron el buen fin. Y bueno ya se están preparando también en Estados Unidos para recibir el famoso Viernes Negro. Y bueno por acá el tema del día de hoy vamos a estar tocando los 10 estrategias de manipulación de los medios de comunicación. O en este caso bueno nos manejan son estrategias que pues son para digamos que evadir algunas situaciones. A lo mejor confrontarlas de alguna u otra manera. Pero para que nosotros podamos darle a alguna otra otro enfoque más que nada. Que es lo que nos hacen crear los medios de comunicación. Claro no digo que a lo mejor estemos exentos porque también entramos dentro de este círculo vicioso. Porque al final no podemos decir que solamente los medios de comunicación lo hacemos. Sino que también nosotros como personas lo hacemos. Tanto problemas en casa. Así como también pues situaciones que nos den esa oportunidad de evadir algunas situaciones. Y hacer a los demás que no existe. Y si está bueno no le hagan caso mejor nos enfrentamos a estas situaciones. Entonces por favor no se despeguen va a estar muy buena la programación del día de hoy. Y bueno nos vamos rapidísimo con algún con un tema perdón. Porque tenemos mucha mucha información. La verdad tenemos información relevante en el mundo. Así como también ya dentro de la música. Pero hablando un poco de música nos vamos rapidísimo. Con un tema que es de playa limbo que se llama piérdeme el respeto. Y nosotros regresamos con más a esto que es psicopedagogía y algo más. Capam te invita a realizar tus pagos. Ya no quiero flores, quiero noches de colores. No me escribas cartas en inglés, quiero de esos besos en francés. Y el resto de bloques sellos. Y ya no quiero flores, quiero de esos besos en francés. Descubro el secreto en mi pecho Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las esferas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo Ya no me dediques la canción Donde lloras por mi corazón Ven y cántame la veces, adiós del amor Ven, te voy a derretir en mi calor Yo soy solo para el cielo Ven, ven, invocame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Falce a mi ser Descubro el secreto en mi cuento Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, ven, voy a derretir en mi calor Ven, ven, empocame los labios con alcohol Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo soy solo para el cielo Ven, ven, invocame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Descubro el secreto en mi cuento Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Un poco de situaciones Y eso porque déjenme les comento Que tenemos el chat en vivo Desde YouTube Entonces para todos aquellos que quieran interactuar conmigo Hacer algún comentario Estar con nosotros Pues platicando a lo mejor Desde qué punto están viendo el tema Que nosotros estamos abordando el día de hoy Y bueno, por mencionar algo A lo mejor mandar saludos Pedir algún tema Con mucho gusto Nosotros de manera rápida lo podemos realizar Pero sí requerimos De que puedan acompañarnos Obviamente en el chat en vivo En YouTube Personalmente lo estoy contestando Porque hay muchos que luego dicen No, no estás ahí en vivo Sí, sí estoy en vivo Entonces si quieren estar conmigo Pues aquí estamos en el chat en vivo Sale pues Regresando nosotros Con el tema que traemos el día de hoy Muy muy bueno Vamos a estar hablando De las 10 estrategias de manipulación Que tenemos dentro de los medios de comunicación Obviamente les decía En este caso Lo enfocan a esta área Pero no solamente Bueno, aquí podemos observar Estas estrategias Sino que también lo podemos ver En el medio cotidiano En el contexto En el cual nosotros Diariamente nos estamos desenvolviendo Y pareciera o no Pero como padres de familia Como hermanos Como alumnos Como maestros O sea En diferentes contextos Sin nombre que le quieran poner Muchos de nosotros Ocupamos muchas de estas estrategias Pues para Yo lo menciono esto A lo mejor para evadir Para proponer algo nuevo O en sí para requerir O aceptar algo que ya está dicho Simplemente que apenas Lo vamos a hacer lucir Pero bueno Entonces Rapidísimo Nos vamos con la primera estrategia Que por aquí nos están mencionando Y es de que La primera que nos habla Es de la distracción Y es de que Este elemento Es como que El número uno De los puntos Ya que esta es una De las estrategias sociales Más Relevantes Por decirlo de esta manera Que lo vemos a lo mejor En los medios de comunicación Y bueno En esta estrategia Lo que nos habla Es del hecho de que Los medios de comunicación Lo que realizan Es tomar en cuenta A lo mejor Alguna situación social Que haya existido Obviamente Para que no le demos Importancia A aquellos problemas De índole social Como puede ser La política Lo económico Actualmente Hemos visto Hemos visto por la situación De problemas Que existe Pues en el país Debido a A lo mejor A los secuestros En este caso También Por situaciones Pues vemos aquí En Huamantla De robos Pues obviamente De problemas Que existen Por decir aquí Nos hemos enterado De situaciones Que no No lo imaginábamos Pero han mencionado La situación De que Han robado A pequeñitos De que están robando Muchas unidades Los están asaltando Y bueno No se diga De las personas Que a lo mejor Andamos a pie Y pues nos llevamos Una muy mala sorpresa Pero bueno Estas situaciones Que nosotros vivimos Día a día Pues los medios De comunicación En ocasiones Pues totalmente decididos Pues lo que hacen Es distraer al público Con Brindando buenas noticias Brindando situaciones Que a lo mejor No nos preocupan tanto Pero hay que darle La relevancia Y lo hemos visto mucho En el ámbito político Y dentro de los medios De comunicación Pues nos hemos percatado A lo mejor Un tema Que hasta la fecha Sigue como que Allí sabemos perfectamente El famoso chupacabras ¿No? Al final Siempre le han dado Como que era Una distracción Social Para evadir A lo mejor Un problema político En este caso económico Que se estaba viviendo En el país No se diga también De los medios Muchos dicen Que si era verdad Muchos dicen Que tampoco era verdad No puedo asegurarlo Pero también Esta está aparte A lo mejor De hace unos 6 años Si no me equivoco La famosa enfermedad De la influenza Ustedes también Lo estarán recordando En donde todo el mundo Andaba con el cubrebocas Todo el mundo Andaba espantado Y que hay que poner El gel antibacterial No puedes entrar Evadir muchos Eventos sociales Masivos Conciertos Hace infinidad De situaciones En donde nuestra atención Se empieza a fijar A otra área Y no ponemos atención Al problema Como tal Que tenemos A lo mejor En ese momento En nuestro país No me refiero A lo mejor Como tal Sino también En diferentes áreas Contexto En nuestro municipio En nuestra localidad Entonces Todo este tipo De situaciones Nos llevan A una de las estrategias De manipulación Que tienen los medios De comunicación Otro Es el crear problemas Y después Brindar soluciones Y esto A lo mejor Ya lo vemos Con la pauta De que ya está La solución Solamente falta Que pues la sociedad Lo apruebe Y en este caso A que nos referimos Bueno Es también llamado Como el generar Un problema A lo mejor No existe Pero brindarlo Como tal Marcarlo Ponerlo sobre la mesa Luego dar una reacción La reacción Obviamente la va a tomar Pues si la sociedad De decir Que podemos hacer Que no podemos hacer Y bueno En este caso También el mismo Que nos da la propuesta Por decirlo de esta manera Nos está brindando Una solución Entonces ¿Qué es lo que ocurre En estos casos? Pues obviamente Si tenemos Un problema De violencia Una de dos Empezamos a asustar A la ciudadanía Para controlar La violencia Y reformar A lo mejor Leyes Que aprueben Cierta organización Y que no exista Más problemas O el hecho De que bueno Siga la violencia Y que después Pues no O a lo mejor Un problema Que no existe ¿Cierto? Pero posiblemente Nosotros con el espant Con tal de Que nos han espantado Obviamente nosotros Empezamos a evadirlo Y empezamos a ver Que pues no está funcionando El plan que ellos tenían Que era el hecho A lo mejor De llegar a una ley Que de verdad La sociedad Lo respaldará ¿Por qué? Porque ya nos metieron La espinita De este problema Cuando a lo mejor No estaba tan fuerte Pero ahorita Pero ahorita ya le están Le están dando La importancia Que según se requiere ¿No? Entonces Dentro de estas situaciones Pues si nos encontramos Infinidad de 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 problemas En donde nosotros Empezamos a ver Que los medios De comunicación Utilizan diferentes Estrategias Obviamente Para que nosotros Demos pie Y aceptar Todo este tipo De condiciones E ir gradualmente Pues también nosotros Aceptando estas situaciones Pero bueno Son apenas dos estrategias Les digo Son diez estrategias Que nos están manejando Pero de verdad Es muy importante Que ustedes Lo tomen en cuenta Para que digan Bueno ¿Por qué está sucediendo esto? Hay algunas personas Que somos muy muy analíticas Y vemos Bueno De verdad Tenemos este índice De violencia A lo mejor A lo mejor En nuestro contexto Que es aquí en Guamantla Pues vemos Bueno Actualmente Si hemos escuchado Mucho acerca de Pues que están robando Muchas unidades Luego esta parte De que les digo Que han mencionado Que han robado Muchos pequeñitos Luego que fuera De las escuelas Hay que tener mucho cuidado O sea Hay infinidad De situaciones Que algunos de nosotros Si mencionamos ¿No? O sea De verdad Será cierto ¿Qué es lo que está sucediendo En nuestro contexto? ¿Por qué todo este tipo De situaciones? Y a lo mejor Si estén ¿No? Pero ¿Con qué fin Lo están haciendo? Entonces Pues si hay que ponerle Ahora sí Que caso A los problemas Que tenemos Enfrentarlos Y obviamente Brindarle Algunas de las estrategias Para poderles Dar alguna solución Obviamente No dándole importancia A los medios De comunicación Como bien sabemos Porque son muy Manipulativos Y sabemos Y sabemos con el hecho Y lo sabemos Perfectamente ¿No? Con el hecho De ver una muy buena imagen Pues nos están llamando La atención Para llevarnos A algo Que nosotros No deseamos Y no se diga A lo mejor Lo que nos ha ayudado Mucho son las famosas Redes sociales Donde tenemos Twitter Tenemos Facebook El famoso Instagram En donde ya subimos Información al instante Y podemos ver Qué es lo que está sucediendo En el mundo Sin necesidad De que los medios De comunicación Ya estén de por medio En este caso Como tal Anteriormente Si era mucha La influencia Pero ya Actualmente Pues ya sabemos Que ya no Ya nosotros Somos nuestros propios Informantes Nosotros mismos Nos hemos Dado esa capacidad Pues de estarnos Comunicando con el mundo No solamente En nuestra región Sino a nivel mundial Qué es lo que está sucediendo En Japón Actualmente ¿No? Qué es lo que está sucediendo En Estados Unidos Qué sucede en México En Colombia No se diga O sea La En este caso Los lazos Que ya se están armando A nivel global Bueno Son impresionantes ¿Verdad? Pero son algunos De los puntos Que nosotros Nos brinda Todo este tipo De información Que nos están dando Pues a lo mejor Los medios de comunicación Pero nosotros También tratamos de Pues a lo mejor No hacerles tanto caso Siempre y cuando Sea real ¿No? En este caso Verificar Qué es lo que está sucediendo A lo mejor Si ya me contó La vecina Ya 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 los medios Lo están diciendo Y además Por otros medios Me estoy enterando Entonces ya podemos decir Si es verídica La información O no lo es Porque ya actualmente De eso nos estamos tratando El punto número 3 De las estrategias Bueno Es la estrategia De la gradualidad Y bueno En este caso Basta con que nosotros Vayamos Ya lo mencioné Hace un momento Es el hecho De que vayamos Aceptando Poco a poco Algunas cuestiones Esto Bueno A manera de condiciones A lo mejor Principalmente Y lo hemos vivido En México La parte socioeconómica Que nos han manejado Que fueron Impuestas En este caso Aproximadamente Entre las décadas De 1980 Y 1990 Sabemos que En estas etapas Fue justamente La famosa Devaluación Del peso mexicano Y bueno Acá viene esta parte De las privatizaciones Obviamente De la flexibilidad Que tiene El desempleo En masa O sea Como que ya Fue poco a poco Este tipo de avances Que nos han dado Esta parte De la estrategia De la gradualidad Obviamente No ha sido de golpe Pero sabemos Que poco a poco Nos han ido dando Las malas noticias Saben que ya sucedió esto Entonces No podemos ver Esta otra estrategia A lo mejor A nivel social Y a nivel político Que han funcionado En cierta manera Pero aparte Como que si han dado Pues quieran o no Una consecuencia Como tal A pues a nosotros Como sociedad ¿Cierto? El punto número cuatro Tenemos la estrategia De diferir Y bueno Esta es De hacer O aceptar Una decisión Pues de manera Como tal dolorosa Y bueno Necesaria En sí Es decir Algo que Como que Lo tenemos que aceptar Porque tiene que estar Entonces Esto vale mucho Porque también La sociedad Obviamente no se diga No podemos soltarnos Tenemos que aceptar Lo que es acate O bueno Lo que nos lleguen a mencionar Es lo que les mencionaba Todo va de la mano Si desde un primer momento Nos teníamos que involucrar En una ley Bueno en este caso Pues ya no la tienen Que ir otorgando Obviamente Es Suena muy raro Muy raro Pero es la verdad O sea Literal Nosotros nos tenemos Que estar O aceptar Este sacrificio Nos tenemos que sacrificar Por el hecho De aceptar Todo este tipo De situaciones Que nos están marcando Para que luego Bueno Nosotros Pues obviamente Digamos que vamos A tener una recompensa El día de mañana Cierto Que es como No lo han manejado Actualmente Pero bueno Esta es una de las costumbres Que actualmente Se ha llevado A que pues también Nosotros nos veamos Con la necesidad Y la obligación De aceptarlo Porque las circunstancias Lo necesitan Y quieran o no También nos viene De la mano De la parte De generar A lo mejor Una necesidad Este problema Que tenemos Hay que darle O satisfacer la necesidad Para que más adelante No tengamos Algún otro conflicto Más grave Que es lo que nos lleva Entonces Con solo empezar Con esta estrategia A lo mejor De la distracción Imagínense ya Cuántas llevamos O sea Ya llevamos Cuatro Y de las que faltan No podemos ir Dejando de la mano Todo va muy Muy Al pie O sea No podemos decir Esta estrategia La voy a ocupar Porque a fuerza Necesitamos De más de base Por esta situación De hacer creer A la sociedad Algo Que a lo mejor No existe Pero le vamos a crear Esta necesidad Pero bueno Son algunos De los cuales Pues nosotros Tenemos que ir Acatando Por el ritmo A lo mejor De vida Y de trabajo Que estamos llevando Y sabemos Que actualmente En un mundo Globalizado E innovador Pues obviamente Lo único que queremos Pues es Entre más avancemos Mucho mejor Debido a las circunstancias A lo mejor A lo mejor Lo vemos En la parte económica En donde si estamos Un poco Pues atorados Y ya en el punto Número 5 En la estrategia Número 5 Tenemos El dirigirse Al público Como criaturas De poca edad Y ha funcionado Y es de que En algunos discursos O algunas pláticas O este tipo De circunstancias Pues la mayoría De los personajes O situaciones Que han manejado Los manejan Para pequeños En este caso Situaciones infantiles Y muchas veces Pues lo aproximan Mucho con La realidad En estas situaciones Pues obviamente Pues tenemos A un pequeño A lo mejor Que no tiene Tanto el desarrollo Cognositivo Como el de nosotros Obviamente Pero lo estamos Infiriendo a él Con este tipo De conceptos Entonces Todo este tipo De estrategias Y sabemos Que con los pequeños Absorben como esponja Entonces luego Ellos son Los que nos llegan A informar A casita Parecieron Pero luego Ellos son los primeros Que dicen Oye mamá Y si nos ponemos A reflexionar Muchos de estas situaciones Que creemos En la televisión Son utilizados Por los medios Masivos En este caso De situaciones O videos infantiles Y obviamente No se diga De que esto Tiene una gran influencia Obviamente Me he percatado A nivel escolar Que muchos Están Se van como que Por caricaturas Muy tontas Yo lo menciono así Pero bueno Lamentablemente Es lo que Actualmente Le gusta al público Yo es lo que No entiendo O sea Anteriormente Había caricaturas Muy muy padres Muy Todavía decían Tenían un cierto Contexto De cierta manera Muy positivo Muy optimista Y ya nos hemos Encontrado con que Ya no hay este tipo De situaciones Entonces Ya son muy simples Las caricaturas Ya son muy Y pues no A mi la verdad No se me hacen Muy tontas Pero al público Le encanta Y luego hay cosas Tan simples Que decimos Bueno Que en lo personal Luego si menciono El hecho de A lo mejor Estamos viviendo En un mundo Muy simple Muy débil A nivel cognitivo Pero Yo creo que Anteriormente Si no No podíamos Aceptar Este tipo De situaciones Y actualmente Porque dejamos A nuestros pequeños Y yo luego Lo menciono Por el hecho De que Estamos Todo el día Trabajando Estamos realizando Nuestras propias Actividades Y bueno Esto es lo que Nos lleva Pues a que De cierta manera Nos ayuden A evadirlo O sea Con que le prendan La televisión A mi hijo Pues ya de esta manera Me va a dejar en paz Pero no es una solución Entonces Si Lo que les He recomendado Mucho Vean Que es lo que Están viendo Sus pequeños Son los primeros Que llegan A atacar Obviamente Los medios De comunicación Y bueno En estas situaciones Pues obviamente Entre ellos Más nos puedan Brindar esta información De manera tan simple Como lo han hecho Pues a nosotros Se nos va a hacer Más fácil Lo podemos acatar De una manera Pues más Más simple Y más sencilla Entonces Por esto Es una de las razones Por las cuales Este tipo De estrategias En cuanto Pues utilizar Un medio de comunicación Para tratar A las personas De una edad menor Pues es una de las estrategias Que funciona más Por el hecho De hacer creer Algo que no está Pero bueno Hacemos Como que De manera Un tonto A nuestro cerebro Y este Pues obviamente Si lo acata Es impresionante La magnitud Que han llevado ellos Obviamente No se diga Hemos escuchado De los famosos Mensajes subliminales Pero Por ahí va Este tipo De estrategias Es algo Muy 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 chistoso Pero es Magnífica La situación En como lo manejan Como pueden llegar Al cerebro Y como pueden hacer Creer algo De lo cual Este A lo mejor No existía Y en ese momento Ya existe Entonces Si es impresionante Y les digo O sea Hay situaciones Esas circunstancias Que mencionamos De si Si está Si existe No existe Que es lo que Está sucediendo Pero bueno No hay un sentido Crítico Dentro de la persona Obviamente Y yo Solamente hacemos Aceptar Que es lo que Les mencionaba El pequeño Solamente ve Observa Y lo Y lo va Digiriendo Pero más No es crítico De en verdad Está bien Está mal Qué es lo que Me está dando Entender Y qué Información Me pueden Estar brindando Pero bueno Son algunas De las Perspectivas Que obviamente Nosotros Nos estamos Encontrando Pero bueno Son algunas De las Como dicen Armas Obviamente Que nos brinda Este tipo De público Y bueno Nos están Dando Como que Esos ataques En donde nosotros Los estamos Recibiendo Pacíficamente No nos duele Pero ahí estamos Nosotros Tranquilamente Observando Todo este Tipo De situaciones Otro punto El punto Número Seis Es El utilizar El aspecto Emocional Mucho más Que la reflexión Y esto Híjole Si a nosotros Lo podemos Utilizar Con los pequeñitos De a ver Cómo te sientes Ahora Imagínense Los medios Más De comunicación Que es una De las técnicas Pues pueden Causar Muchos conflictos Emocionales En donde Literal En un simple Comercial Y ustedes Lo han vivido Hay comerciales Muy muy padres Muy llegadores En donde nos lleva Esa parte De que ya no nos Golpea en la parte De la reflexión De decir Ay si esto Cómo lo viste Y no O sea literal Te llegan En la emoción Y es donde decimos Pues ya me partió El corazón Entonces Es esa parte En donde llegan Y te dan Los medios De comunicación Y dicen Hay un cortocircuito Y obviamente En el sentido Crítico Pues se hace De manera individual Pero obviamente Nos ataca Hasta cierto punto Este tipo de estrategias Si nos llegan a atacar Y obviamente Nos llegan a este punto De un quebrantamiento Emocional Que a lo mejor Por una parte Pues si lo vemos Como una Puerta de acceso Que nosotros brindamos ¿Por qué? Porque nos abrimos Para entenderla Nos ponemos En los pies del otro Obviamente Totalmente empáticos Y bueno Lo hacemos Ya de manera inconsciente Sabemos que los hombres Perdón Los seres humanos Nos movemos De manera emocional Que es lo que más Nos mueve Si estamos motivados Si estamos negativos Si estamos positivos Es la manera Como lo vemos Pero en ocasiones Hay ciertos parámetros Para brindar Este tipo de información Ideas Deseos Anhelos Podemos mencionar A lo mejor Las compulsiones Los temores Los miedos Así como también Inducir a ciertos Comportamientos Que nosotros requerimos En el momento Que en algún momento Hace algunos años Si no recuerdo Había una situación De la famosa Canción de Yuri Que si no me equivoco Era del panda Entonces Esa parte también Todo el mundo Obviamente fue una forma De evadir alguna situación También Pero va de la mano Al hecho de que llegaron Al grado de lo emocional Entonces Podemos darnos cuenta De infinidad De situaciones De que Quieran o no También dentro De ciertos ámbitos Tenemos que agarrarnos Para llegar a la gente Y en ese momento El producto Sea lo que nosotros queremos Que sea el boom Que sea el hit Que sea lo necesario Que sea el problema Para que lo compren O sea Infinidad de situaciones Para poder influir En el otro Y este me dio Una respuesta Pues obviamente Que quiero una respuesta Totalmente positiva Que es lo que me interesa Obviamente como medio De comunicación Voy a dar algo Que necesito Para que obviamente Él me pueda ayudar A comunicar a los otros Oye pues ayúdale El famoso ahorita El famoso teletón Que posiblemente Yo he mencionado Infinidad de ocasiones Yo no puedo decir Si está bien Si está mal Pero bueno Cada quien tiene la crítica Y obviamente Este tipo de estrategias Ahí están Si ustedes lo quieren ver De esta forma Allí las podemos ver Pero obviamente Les digo Yo no puedo decir Ay si está bien Está mal No lo hagan O si háganlo Yo estoy en un parámetro De decir Bueno creo que cada quien Necesitamos lo que queremos Y obviamente cada quien Ve por sus intereses ¿No? En este punto Pero bueno Cada quien Nos llega Por donde más nos duele Que es la parte emocional Que es el punto número 6 Dentro del punto número 7 Que es algo Pues fuerte Lamentablemente Sabemos que Aunque sabemos Que es un mundo innovador Y no digo que Que seamos Analfabetas O en estas circunstancias Pero obviamente Ya nos habla De que debemos De mantener Como yo Como medio de comunicación Pues obviamente Tener a mi público A mi sociedad Dentro del medio De la ignorancia Y la mediocridad Este tipo De situaciones Pues obviamente También nos llevan A la incapacidad Que nos lleva A mencionar A alguna persona Si si va a estar De por medio O no lo va a estar Y este tipo Obviamente nos ayuda A comprender a lo mejor Las tecnologías Que tenemos hoy en día Así como también Los métodos de control Y esclavitud Que actualmente Se están viendo Pero obviamente Los estamos evadiendo ¿Por qué? Porque pues hay que Darle otro enfoque Tratando a lo mejor También de la persona De que pues No es el enfoque Correcto Y bueno Debemos de mantener Obviamente En este caso A este tipo De personas Al público En esta parte De la ignorancia Total Y no se diga Obviamente Dentro de la calidad De la educación Obviamente Que se brinda A lo mejor A las personas Que tienen Bajos niveles Económicos Y bueno Bien sabemos Que este tipo De personas Pues se dejan Manipular Pues más rápido Entonces A lo mejor Hay muchos Muchos temas De los cuales Nosotros como sociedad Sabemos la situación Que está viviendo México Pues esto es lo que Nos lleva al hecho De a lo mejor Ni de reflexionar Ni de criticar Ya nada más Por decir Lo voy a hacer Pues lo tenemos Que hacer ¿No? O sea Se está creando Una necesidad Pero bueno Vámonos rapidísimo Unos breves cortes comerciales Y nosotros Ya regresamos Con los últimos puntos De estas 10 estrategias De manipulación Que utilizan Los medios De comunicación Mabel Joyería El regalo Que perdura Venta de joyería En oro garantizado De 10, 14 y 18 kilates Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles Medallas para bautizo, confirmación, 3 años Y primera comunión con estuche y grabación gratis Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata Grabadas al momento con nombre Y fecha Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses Descuentos permanentes en compras de contado Ya contamos con precios especiales por mayoreo Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones En el corazón de Guamantla, Tlaxcala Parque Juárez 6B Y Morelos Oriente 103B Mabel Joyería El regalo que perdura Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla Tlaxcala Teléfono 01247 47 219 38 Repórtanos cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Operadora Aley S.A.D.C.B Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur número 107 en el centro de San Martín Tex Melucan Puebla Contáctanos al 248 48 40 145 Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso Hola amigos de Radio Informativo Guamantla Soy el psicopedagogo Lalo Fernández Y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y algo más Donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención Hablaremos de música, datos curiosos Así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo No lo olvides tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde Solo aquí en Radio Informativo Guamantla Ok estamos de regreso y bueno estamos tomando en cuenta las 10 estrategias de manipulación de los medios de comunicación que tenemos obviamente en la sociedad Nos quedamos en el punto número 7 que era el mantener el público en la ignorancia y la mediocridad Y viene el siguiente punto que va muy de la mano que es el hecho de estimular al público a ser complaciente con la mediocridad Es decir que ya en este caso empezamos nosotros a promover este tipo de situaciones O sea ya va muy de la mano Ya esta parte de mencionar bueno si estamos en esta situación, si estamos en esto, requeremos esto Y nosotros mismos empezamos a divulgar todas estas situaciones ¿Por qué? Porque no tenemos la crítica, no tenemos el análisis Y obviamente por esta parte de tomar en cuenta que es lo que estamos viendo, que nos están mostrando y que es lo que estamos evadiendo Pero lamentablemente los medios de comunicación nos hacen ver esto El punto número 9 es obviamente reforzar la autoculpabilidad Y ya viene la parte psicológica, ya empiezan los medios de comunicación a obviamente manipularnos con la manera psicológica En donde decimos bueno es de que tú tienes la culpa por todos los problemas a lo mejor que tienes en casa Que tienes problemas económicos, que tienes problemas emocionales, no se diga Y esto me da risa porque a lo mejor en el medio psicológico no lo utilizamos como tal en decir tú eres el culpable Pero si lo hacemos de una manera bonita de decir bueno reflexiona que es lo que estás haciendo mal Para que pues obviamente tú asumas tus errores ¿no? Pero en este caso a lo mejor los medios de comunicación te hacen que aceptes errores que ni en tu casa existen Pero tú dices bueno es de que si tienen razón Pero lamentablemente por estas situaciones de que les digo no analizamos Obviamente nosotros si decimos reflexiona que es lo que está sucediendo en tu medio Que está pasando en tu contexto Pero bueno esto es lo que nos lleva a que nosotros digamos Es de que si tengo yo el error Yo obviamente me encuentro en depresión Y obviamente yo soy el culpable de todos mis errores Pero bueno lamentablemente así lo manejan los medios Y ya por último tenemos el hecho de conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen Actualmente con los medios tecnológicos Obviamente los medios innovadores, psicológicos, test, infinidad de encuestas, estadísticas Ya nos estamos percatando de que es lo que le gusta a la sociedad a lo mejor infantil, adolescente, adulta Y no se diga de la tercera edad Entonces con este tipo de conocimientos Sabiendo como son psicológicamente Sabiendo que a lo mejor emocionalmente es como les podemos llegar Sabiendo que los podemos hacer que evadan una situación de la cual no queremos que se enteren Sabiendo que nosotros podemos estar dentro de personas a lo mejor de bajos recursos Y hacerlos influenciar y todo este tipo de situaciones Eso obviamente nos lleva a que pues a que vayamos nosotros a crear todo este tipo de situaciones Si ya me llegaron emocionalmente y más aparte están jugando con mi mente Imagínense a donde me van a llevar los medios de comunicación Y en ocasiones han sido y lamentablemente Lo digo lamentablemente porque obviamente es el medio en el cual nosotros nos estamos moviendo Pero hay muchas, muchas estadísticas en donde obviamente los ingresos de las televisoras han disminuido Pues, híjole, mucho Y en donde las redes sociales son las que se están volviendo locas Y sabemos que es ahorita el auge que tenemos en el siglo XXI Pero bueno, esta es una de las estrategias a lo mejor en las cuales decimos ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? ¿Por qué el país se está comportando de esta manera? ¿Qué está sucediendo a lo mejor en el norte del país? ¿En el centro? ¿En el sur? Todo este tipo de perspectivas y a lo mejor de conocimientos Pues obviamente nos llevan a tener otro enfoque Ya ahora las estrategias que están utilizando que son estas Las están dando otro enfoque ¿Para qué? Pues para influenciarlos de otra manera Entonces todo este tipo de datos Pues obviamente son algunas de las herramientas que pues me gustó La verdad agradezco a Rodrigo por hacernos llegar este tipo de información Muchas, muchas gracias Y bueno, es una forma a lo mejor de hacerlos Pues en verdad que ustedes critiquen ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que observan? ¿Y qué es lo que ustedes pueden traer para sí? Pero bueno, a continuación hasta aquí la vamos a dejar Obviamente el tema es muy extenso Se los platiqué muy brevemente la verdad Pero este, pues es para no hacerlo tan tedioso Pero vámonos rapidísimo a una breve canción Para todos aquellos que nos están escuchando Y también para todos aquellos que nos están viendo Pues nos vamos rapidísimo a unos breves cortes comerciales Y nosotros regresamos a esto que es psicopedagogía y algo más Hola amigos de Radio Informativo Guamantla Soy el... Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre Te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relate Que este martini Calmará tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Si te parece prudente Si te parece prudente Que te parece prudente Que te parece prudente Me y yo Terminamos en la casa Me y yo ¿Qué dirías si esta noche Si te parece prudente Si te parece prudente Si te parece prudente Y luego Y luego Y luego Terminamos en la casa Terminamos en la cama Tampare Y tú y yo Y yo Me y yo 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 Aquí ya, antes de irme voy a mandar saludos a todos aquellos que me están acompañando En especial mando a Rodrigo Miranda Barrera que nos está acompañando desde la Ciudad de México También a Angie, así como también a Pepe con apoyo igual en producción Que a mí en este caso También mando saludos rapidísimo hasta Baja California Sur Por allá que nos están escuchando Y no se diga también aquí obviamente en el estado de Tlaxcala Por allá a San Martín Texmelucan Aquí mismo en Apisaco que nos están acompañando totalmente en vivo Y no se diga aquí en Huamantla a mis compañeros Bueno está Alfredo que estamos en vivo A mi familia, también que tengo familia en México Pero luego me andan regañando que no los saludo Pues ahí están los saludos Aquí a toda la producción porque ahora me mandaron a dos grandes A mi manager y asistente personal a Venecia También tenemos por aquí a Alejandro en controles Muchas muchas gracias ¿Qué no haríamos sin ustedes verdad nosotros? Pero bueno agradezco de verdad el apoyo que nos están brindando Y bueno antes de irme ya por acá terminando los saludos Muchas gracias a todos Les iba a traer que el fin de semana se llevaron a cabo Los American Music Awards 2016 Y bueno en esta ocasión traigo ahí una lista de los ganadores Que se llevaron obviamente no voy a mencionar todos Solamente los que tenemos a lo mejor como conocidos Pero bueno me llamó más la atención Porque Selena Gomez se presentó Y hizo aparición obviamente en este tipo de eventos Que la verdad no lo esperábamos Pero hizo aparición debido a la enfermedad que ella actualmente presenta Pues ya me siento más tranquilo el hecho de verla obviamente En este tipo de escenarios No digo que obviamente al frente Pero bueno sabemos que está poco a poco este tipo de la gradualidad Tenemos por acá a Puck artista femenina Tenemos a Selena Gomez Artista del año También tenemos a Ariadna Grande Hubo muchos artistas que estuvieron presentes Nominados Pero bueno en esta ocasión no se pudieron llevar algún Grammy Para que estaba Drake, Justin Bieber, Rihanna y Adele Pero bueno en este caso solamente de ellos cuatro Pues fue Drake que se llevó el alumno rap Hip Hop Obviamente de este año 2016 Por acá voy a estar publicando la lista de los ganadores Obviamente en la página oficial de psicopedagogía y algo más Así lo encuentran tal cual Psicopedagogía y algo más Obviamente tenemos la portada Está aquí atrás El radio informativo o amantla Estoy yo obviamente presente Y obviamente la portada de psicopedagogía Y bueno también quiero comentar la situación Que nos hemos encontrado actualmente en el mundo Que son por este tipo de De bueno Situaciones naturales que se están presentando El famoso terremoto que se presentó el día de ayer Obviamente en Japón Pues ha sido uno de los más fuertes Que se ha registrado en este año Y bueno también había una cierta alarma Porque se presentaron tsunami Pero bueno creo que todo ya está bajo control Esperemos que todo esté tranquilo a nivel mundial Porque también se ha presentado la situación en Nueva Zelanda Y bueno no se diga por Chile Y obviamente si no me equivoco Me falta un país Pero hubo No lo recuerdo Pero también se están presentando varios sismos De ahora sí una magnitud muy elevada Así es que por favor Tomen todas las precauciones Obviamente Ponganse alegre un poquito Este tipo de situaciones Para que obviamente A nosotros pues estemos más que preparados Pero bueno Ahí está un poco de la información del día de hoy Muchas gracias por habernos acompañado Nos escuchamos dentro de ocho días En una nueva emisión Que por cierto ya estaremos en el mes de diciembre Y ya les traeremos un poco de información Para que nos vayamos nosotros preparando Las famosas posadas Obviamente la costada Y el fin de año Y como sabemos pues Obviamente el año nuevo Así es que por favor Sigan con nosotros Muchas muchas gracias Por acá Bueno Invitarlos a que también nos acompañen A un evento A ver si me pueden apoyar Producción Que estamos realizando Un evento a Six Flags El domingo Diecis... Perdón El sábado diecisiete de diciembre Obviamente A este evento Que es el famoso Christmas in the Park Entonces pues Si me pueden apoyar con la imagen Pues ahí estamos Ahí viene mi número telefónico Y si no me equivoco Mi red social Que es Facebook Para que nos puedan Contactar y obviamente Preguntar a mayor detalle Este tipo de evento Pues ahí está Muchas muchas gracias Y nos estamos escuchando Dentro de ocho días Hola amigos de Radio Informativo Huamantra Soy el psicopedagogo Lalo Fernández Y te invito a que me escuches Todos los martes En punto de las seis de la tarde En mi programa Psicopedagogía Y algo más Donde tomaremos Los puntos más relevantes Acerca de la psicopedagogía Y su intervención Hablaremos de música Datos curiosos Así como también De lo más relevante E importante Que sucede en el mundo No lo olvides Tenemos una cita Todos los martes En punto de las seis de la tarde Solo aquí En Radio Informativo Huamantla No lo olvides No to's 요즘 En Radio Informativo No lo olvides No lo olvides Despuésame Because En spoke Lo on El Yo En 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 оде Gracias. Gracias.